muy buenas y bienvenidos otra vez más que tal aquí os trae a far cry 3 como veréis vamos a completar una una misión secundaria vale mantenemos el cuadrado para interactuar y se busca muerto un pirata y su banda están entrincherados en una colina cercana mátalo con un cuchillo como un verdadero guerrero vale hacia dónde tengo que ir ahora a ver si se ve el mapa a ver que nos marcan que vayamos allá arriba vale y no tenemos ni un vehículo ni nada así que iremos a patas y jugamos no hay coche ni nada si estás en una aldea a ver si nos encontrarás algún coche o los robamos o hacedos algo pues debería de haber alguno vale vamos por aquí no hay nada pues vamos a patas vale acabamos de llegar en el sitio al sitio vale donde tenemos que matar al enemigo mira ya hay un alante vale tiene pintas de que es ese vale va a ser a gatas vamos 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 va con un francotirador aquí vale vale yo dándole al desprintar hemos matado al primero me gusta la inteligencia de este juego macho es facilísimo vamos no no te pone ninguna pega mira ahora de chajamos está en el cuello mira uno ahí alante otro venga ya jaja rapidito y fácil hemos hecho ya la primera misión espero que os haya gustado like y favoritos y hasta otra gracias